Hola mis futuros universitarios, hoy tengo una noticia bien importante para todos ustedes que quieren entrar a la UAM este 2018, ya que el próximo 4 de febrero se estará publicando la primer convocatoria para el proceso de selección. Ahora bien, si ustedes quieren llevar a cabo el registro, se estará dando a partir del día 6 de febrero y hasta el 20. La aplicación del examen se hará los días 17 y 18 de marzo. La publicación de resultados estará disponible a partir del día 6 de abril y por último la lista complementaria estará disponible a partir del día 27 de abril. Así que chicos también no olviden que nosotros ya tenemos disponible el curso de la UAM para que se empiecen a preparar desde este momento. Ustedes lo pueden hacer vía web o vía móvil. Sencillísimo, los invito a nuestra página, que vayan, prueben el curso y de igual manera pueden descargar la app a través de Google Play. Ahora bien, también tenemos una noticia bien importante que se las voy a estar dando pues más adelante en otro videíto porque ya se viene nuestro tercer aniversario y queremos celebrar a lo grande. Por lo tanto vamos a tener varios regalitos para todos ustedes. Ahora sí chicos, yo me despido, mi nombre es Ale, muchísima suerte en todos sus exámenes y nos vemos en el siguiente video.